Y él me engratilló con una pistola y me hizo ver, la pistola la quiso tirar. Entonces yo jalé con una puesta pluma, tenía y le tiré. ¿Anteriormente usted había tenido problemas? No. ¿Entonces quién tiene problemas? ¿Qué amenazó? No, pues yo venía y como vivía sin otra. ¿No va a tener problemas nunca con él? No. ¿Para el nombre tuyo? El vio Antonio González. ¿Pero por qué te engañas? No, 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 no. Yo venía de mi trabajo. Yo no sabía que nadie me engañó.